Insisto, a esto nos estamos mal acostumbrando. Y así no se le gana a la corrupción. No creen, ¿eh? Por más, no, ya le tiré una botella en su cabeza al corrupto, al ladrón. No me refiero a este caso, a cualquier otro caso. Ese delincuente, para mí, este delincuente desgraciado, corrupto, ladrón, lo que tú quieras, criminal, le tiré una botella y ya. ¿Resolviste el problema? La botella le cayó encima. Chévere, ya está sancionada. Esa es la sanción que quieres. Esa es la pena que le das al delincuente. No, yo le doy, le castigo con una botella de agua en la cabeza. Con una piedra en la cabeza. Esa es la solución. Bueno, la piedra le va a hacer tres, cuatro puntos, le van a conseguir, el ladrón seguirá siendo ladrón y te va a seguir robando. O sea, no resolviste nada. Los dos rostros no son los únicos. Los dos rostros más visibles serían Mateo Castañeda, el ex abogado de la presidenta Diná Boloarte y su hermano, Nicanor Boloarte. No son los únicos, no son los únicos. Hay un grupo de entre cuatro a cinco personas más. Hoy día, a las once de la mañana, se reanuda y continúa la odiesa y prisión preventiva. Que, como saben, arrancó el nuevo, luego se postergó para el día 21, el día de ayer, que empezó la mañana, se suspendió, luego regresó en la tarde y ahora se reinicia también. Los exteriores de la Corte Superior de Justicia especializada en delitos de crimen organizado y de corrupción de funcionarios, fue el escenario de un hecho de violencia protagonizado por manifestantes en contra del gobierno de la presidenta Boloarte con integrantes de la defensa legal de Mateo Castañeda. A esto nos estamos mal acostumbrando. No me gusta el abogado y no es que tenga, no me esfuerzo por poner argumentos contra el abogado y más bien le insulto, se puede tener una botella de agua, para quien sea, ¿eh? A mí me da igual que se llame Mateo Castañeda o Perico de los Palotes. El ser humano, por su condición de tal, y en una democracia y un Estado de Derecho, estas no son las formas. Las expresiones, por supuesto, la libertad de expresión que debería estar mejor garantizada en este país, no lo está, más aún la libertad de expresión. Llega hasta que yo le pueda decir cosas que tienen que ver con mi opinión y con sus errores, pero cuando ya viene el insulto, ya viene el agravio, eso ya no es libertad de expresión. Ahí acabó la libertad de expresión, ahí acabó la libertad y el derecho que tenemos para expresar nuestros puntos de vista y nuestro pensamiento de manera absolutamente libre. Terminó. Ya estoy con insultos, con diatriba, ya estoy con agresión, ya estoy con violencia. Y ahí, por supuesto, tienen que entrar a tallar, aunque no te guste la ley, ¿no? El incidente ocurrió cuando una mujer de aproximadamente 50 años agredió físicamente al abogado Eduardo Barriga Bernal tras la suspensión de la audiencia de prisión preventiva contra su defendido. ¿Quién es su defendido? Nicanor Boluarte. Y yo sí entiendo que al señor Boluarte le caiga mal, como cae muy mal la señora Dina Boluarte al 95% de este país. Muy, muy mal. Malísimo. O sea, no tenga ninguna duda. Y yo entiendo que la gente asuma como una realidad este tema del manejo de los huayques de la sombra para nombrar prefectos y subprefectos y de esta manera encaminar un partido político del señor Boluarte para ver si puede aspirar a la presidencia de la República a la que llegó por accidente y aventurerismo total su hermana. Entiendo. Podemos pensar y hasta podemos quizá decirlo, pero esto es inaceptable. Por más que se llame Boluarte o se llame como fuere, hay que entender los límites. La crítica a la presidenta y a su entorno tiene que ser eso, críticas y la exigencia a la autoridad, Ministerio Público y Poder Judicial para que cumpla su responsabilidad, tiene también que ser firme, fuerte. Hay que ser vigilantes en eso para que ahora la fiscalía y en estas horas el juez Richard Concepción Carguancho tome la mejor decisión. Uno de los acompañantes del abogado también golpeó al atacante aventándola lejos del vehículo de donde se retiraba Castañeda. Mira, el incidente no pasó desapercibido por otras personas que trataron de retener a los abogados en medio de insultos y más golpes. ¿A dónde te lleva una manifestación de violencia? A otra manifestación de violencia. Esas dos manifestaciones de violencia, ¿a dónde? A la tercera. ¿La tercera a dónde? A la cuarta. Y la cuarta sin terminar. Todo ello quedó además registrado y en presencia de la Policía Nacional del Perú. Insultos y golpes. Entonces, insisto, a esto nos estamos mal acostumbrando. Y así no se le gana a la corrupción. No nos creen. Por más, no, ya le tiré una botella en su cabeza al corrupto, al ladrón. No me refiero a este caso, a cualquier otro caso. Ese delincuente, para mí, este delincuente desgraciado, corrupto, ladrón, lo que tú quieras, criminal, le tiré una botella y ya. ¿Resolviste el problema? La botella le cayó encima. Chévere, ya está sancionado. Esa es la sanción que quieres. Esa es la pena que le das al delincuente. No, yo le doy, le castigo con una botella de agua en la cabeza. Con una piedra en la cabeza. Esa es la solución. Bueno, la piedra le va a hacer tres, cuatro puntos, le van a aconsejar y el ladrón seguirá siendo ladrón. Y te va a seguir robando. O sea, no resolviste nada. Son las siete de la mañana con seis minutos. Esta es la hora. Siete de la mañana con seis minutos. ¿A qué hora es que se reinicia? ¿Nueve de la mañana? ¿Diez de la mañana? La once de la mañana. Ok. Once de la mañana. Y la verdad es que es increíble la capacidad que tiene Richard Concepción Carguancho para diría estas cosas. Yo veo las audiencias y debo decir, una es la discusión si está bien o está mal lo que él decide. Para mí siempre, casi siempre está bien. No, es un carcelero. Bueno, ok, es tu opinión. Perfectamente. Y podemos seguramente diferenciarnos. A mí me parece siempre bien. Pero más allá de eso, de que si decide bien o decide mal, es impresionante la capacidad de Richard Concepción Carguancho de manejar como director de debate. La autoridad, la forma, la empatía que genera, todo el desarrollo. Dando opinión acá, sin dejar en indefensión a nadie, sin dejar transmitir por lo menos durante la audiencia, en ningún momento alguna posición, si le parece bien o le parece mal. No, 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 no. Probablemente después. Y si es que tiene alguna parcialización, se lo guarda bastante bien. Hoy día, 11 de la mañana, se reinicia esta diligencia. Son las 7 de la mañana, con 7 minutos y hablando de diligencias, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar por 60 días contra los que resulten responsables tras la aprobación de la pensión vitalicia a favor del expresidente Alberto Fujimori. Pensión que ya se está pagando. Yo he estado leyendo en los diarios, en estos días, bueno, no, hoy y ayer, he estado leyendo, que a Fujimori se le va a pagar agosto. No, a Fujimori se le pagó julio. A Fujimori se le pagó julio. Se le pagó casi 11 mil y pico de solos con los descuentos que corresponden y que ya además han sido pagadas de salud y todas estas cosas que hay que pagar. Sí, ya se le ha pagado. Se le va a pagar ahora agosto y va a ser el segundo mes consecutivo que se le está pagando. Bueno, esta investigación se abre como consecuencia de presuntas irregularidades en el trámite administrativo que otorgó la remuneración al ex dignatario. Cabe señalar que pese a la apertura, la mesa directiva del Congreso no fue aún notificada, por lo que se espera que en las próximas horas llegue el documento hacia mesa de partes del Parlamento y luego, por supuesto, a la mesa directiva. El Ministerio Público tiene como principal investigada de este hecho que presume el Ministerio Público como una irregularidad, casi a nivel, bueno, no casi, al nivel de delito, es la jefa del Departamento de Recursos Humanos, Heidi Figueroa, quien admitió la viabilidad de lo resuelto que benefició a Fujimori. Es decir, si para el Ministerio Público hay acá la presunción de un delito, hay también una principal sospechosa que sería Heidi Figueroa, seguramente hacia la que van a dirigir dos interrogatorios y las diligencias correspondientes.